Ni Chelsea ni Liverpool, el gigante dispuesto a pagar 25 millones por equi Fernández. Se asegura que Ezequiel Fernández está en la mira de un importante equipo europeo. ¿Cuál? Boca Juniors ha producido jugadores de fútbol realmente interesantes en los últimos tiempos, con un futuro brillante por delante. Hoy en día, muchos de ellos son parte del equipo titular y algunos incluso tienen su lugar asegurado, como fue el caso de Valentín Barco. Sin embargo, debido a su alto rendimiento durante 2023, Colo fue vendido al Brighton de Inglaterra por 10 millones de dólares, después de que se ejecutara su cláusula de salida. Pero Barco no sería el único jugador de fútbol que podría emigrar a la Premier League en un futuro cercano. Hace unos días, se supo que Mauricio Pochettino tenía la intención de fichar a Ezequiel Fernández para su Chelsea pensando en la próxima temporada. Esto se debe al mal momento que atraviesa el equipo londinense y se cree que, Eki, puede ser una gran opción para el futuro en el mediocampo. Pero eso no es todo. Según información proveniente de Inglaterra, Eki, también está en la mira del Liverpool, aunque llega tarde, ya que Jürgen Klopp estaba interesado en él y como sabemos, el alemán dejará de ser el técnico de los Reds al final de la temporada, es decir, después del 30 de junio. Sin embargo, las malas noticias no paran de llegar para Boca, ya que otro importante equipo de la Premier League ha mostrado interés en el mediocampista de 21 años. El gigante inglés que se llevaría a Eki Fernández. Según información de El Crack Deportivo, gracias al gran nivel que ha demostrado con la selección argentina Sub-23 en el Preolímpico de Venezuela, el Aston Villa sería el equipo que buscaría fichar a Eki Fernández en el próximo mercado de fichajes. Boca no tiene intención de vender al mediocampista central, por lo que pedirá 25 millones de dólares, el valor de su cláusula de salida, para dejar marchar al jugador. ¿Estará el equipo villano dispuesto a pagar esa cantidad en efectivo?